el strike si la segunda si este hombre da aquí voy a aguantar corredor buscando un gran en la forzada pero vamos a ver con josé romero error viene por el medio aguantamos corredores vamos con gran en la vamos con gran en la nave vamos con gran en la aguantamos los corredores ahora si tenemos tres hombres en base 0 bola 0 30 el amigo vio de 77 con ron 3 doble 3 sencillo un pelotazo 5 que repulsada buscando un gran en la señores en este octavo inning parte baja arriba gran en la vieja sí señor aplauso de pie para el amigo vio de 882 horrones 3 doble 3 sencillo y un gran es lan en el octavo y bueno se dio la oportunidad y la aprovechamos